Hola, un nuevo domingo compartiendo con ustedes las mejores emociones de la Federación Mundial de Lucha y por supuesto, por una edición y los Superastros. Soy su amigo Marcelo, quien va a compartir con ustedes media hora de la mejor lucha libre del mundo hecha para ustedes, especialmente en español, con mucho orgullo. Señores, los Superastros se visten de fiesta para darle la bienvenida al campeón intercontinental de la Federación. Uno de los luchadores más importantes que tenemos está aquí en los Superastros, Valvini, a quien vimos el comienzo del programa, muy cerca de María Felipe, creo que eso a Minimax no le va a gustar. Pues bien, él viene aquí, Valvini, a conquistarlos a todos ustedes y creo que no va a tener que hacer mucho esfuerzo para quitarle las panas a Hugo Sabinavich, si es que tiene alguna. También estará el Negro Casas, como se los prometí la semana pasada, aquí nuevamente en los Superastros y quien junto al galán de Monterrey, Armando Fernández, se enfrentará a Rupián de Siete Suelas, el bandido y el nipón Funaki, el peligroso japonés del Kaiantai. También en tres semanas solamente les tendremos Wrestlemania XV, el gran evento de la Federación Mundial de Luchas. Este evento es muy importante porque se realiza tradicionalmente cada año. Más adelante les daré más información. Así que vamos directamente al ring porque está el Pirato Ortiz esperando a el felino que viene de ganar la semana pasada. Oye, Carlos, pregúntale a Hugo Sabinavich si tiene idea cómo se dice pirata en japonés. A ver qué le dice. Vamos con ustedes, muchachos. Bueno, Hugo, ¿cómo se dice? ¿Se dice lo que está? ¡Pierta! 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 —Pierta! ¡Pierta! ¡Pierta! El Perino y Yucatán, les presentamos al Perino. Que viva los jugadores, tienen muchas buenas de casa, sobre todo el cuen, y en la casa de Doña Bélida. Bueno, y en lejos a Chicago, a Los Ángeles, a San Antonio, a Houston, a Miami, a mí me quieren de todas partes. Sentó un bombazo y fue ahí el Pirata, y el Perino aprovecha, dos maquetazos en el pecho, lo azota, bien, el Pirata Ortiz, de soga a soga, de costado a costado, sorprende el Perino. Un viaje en el mascarado, pero el Pirata, es muy recio también. Oye, y durísimo le dio ese maquetazo, Rey Pirata Ortiz, al Perino, lo derriba, remesa el Pirata, nuevamente catapulta, y sale para el reclamador de cañón. ¡Qué bárbaro! Y cuidado, el Perino, aquí la sacamos de nuevo. Se prepara, se impulsa. ¡Qué increíble! De adentro del río hacia afuera, proyectándose desde la cuerda intermedia, Hugo. Un tope a lo mortal, y se luce el Perino, ante un gran rudo, como lo es el Pirata Ortiz. Y continúa el ataque, el Perino viene, ese azotón, contra Lona, buscando altura. ¡Cuidado, estás peligroso! Con agilidad, Perino, qué cobardo, super cobardo, se lo cubre. Uno, dos, y por poco llega la cuenta, tres. Malditos, grandes expectativas con la presencia del campeón intercontinental que alvines hoy, aquí en los Superastros. Y nace en el Perino, un crucifijo, bombazo. ¡Wow! Ahora sí. Uno, dos, pero qué va, Rey Pirata Ortiz tiene todavía energía. No sé cómo logró recuperarse, ese bestiado ataque. La invierte Rey Pirata Ortiz, azotando al Perino. ¡Uy! ¡Qué bombazo! ¡Sí! ¡Sévero, uno, dos, Hugo, y casi, casi, casi! ¡Por poco se duerme el Perino! ¡Qué manera de comenzar su programa favorito! ¡El programa de las mil emociones! ¡Los Superastros a través de una emisión! Uy, yo vi que la cuenta, ya llegaba a tres en ese momento. Una rana invertida, castigo por la capa del Perino. ¡Toma, Perino! ¡Así son mis rudos! Rey Pirata Ortiz, dominando ahora la acción. ¡Papada! La bola va casi al ras de la lona, le dio en plena cara. ¡Y el árbitro, el carro González en el panqueo! ¡Y se lanza en el banco! ¡Y suicida las maniobras de ambos claveadores aquí en los Superastros! ¡Cada semana, la acción se vuelve más caliente! Lo mejor de lo mejor, la polinata de la acción. Sobre todo de la lucha mexicana, que es bien rápida. ¡Ágil, suicida, amigos! ¡Azotan contra las fuerzas del Perino! ¡Bien! ¡Los pasos! ¡Uno, dos, y... ¡Otra vez lo vi dormido al gato! ¡Pero levantó uno de los hombros! ¡Hacia el lado donde estaba el árbitro, el gato González! ¡Pero muy cerca de la cuesta! ¡No levanta nuevamente, trata de castigarlo! ¡Se lo coloca sobre los hombros! ¡Qué bombazo! ¡Qué subclan! ¡Amigos, el árbitro de posición, uno, dos, y nuevamente! ¡A punto de perder el Perino! ¡Cuidado con el Perino! ¡Aunque un hombre estaba descubierto! ¡Tiene que protegerse del árbitro! ¡Y eso le puede costar el combate! ¡Qué mono en el pecho del Perino! ¡El público emocionado aquí! ¡Cominando el Pirata! ¡Aleí sienta sobre el protector de la esquina el Perino! ¡Preparándose para una maniobra que habrá de ser devastadora! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Oh, no! ¡Esto se ha vencido con el Pirata! ¡Súper bombarde! ¡No tiene! ¡Fronta espiral sal uno! ¡Y se escapó del peligro! ¡Qué pasó el Perino! ¡No lo agarró bien, Hugo! ¡Exacto, Carlitos! ¡Un error que le puede costar el combate! ¡Y está patrullando! ¡Con la lucharia! ¡Bien elegida! ¡Aleí sienta sobre el Perino! ¡Está tratando de reparar el error anterior del Perino! ¡Atacando! ¡Legando en el pecho el Pirata! ¡Fuera! ¡Lil acción! ¡Cuidado por el conteo del árbitro! ¡Ahora sí regresa al cuadrilátero! ¡Forsosamente refiria a Ortiz! ¡Vamos, Pirata! ¡Tú puedes! ¡Gres el amo de los pares! ¡Atacar el Perino! ¡Lo levanta el Pirata! ¡Pero bien! ¡No le hace desde el Perino! ¡Vamos! ¡Vamos, Pirata! ¡Que tú puedes! ¡El Pirata en malas condiciones! ¡Cuidado! ¡Tremenda maniobra! ¡Toque de espaldas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Que derruban al Pirata! ¡Que despliegue de artillería pesada! ¡Y llaves soberbias aquí en los Superastros! ¡Ahora le toca el turno al Pirata! ¡Luego de una patada! ¡Tiene preparado para castigarlo! ¡Oh! ¡Y lo hace frontalmente el Perino! ¡Como estilo del Ángel aquí! ¡Aplicando conocimientos bárbaros! ¡El Pirata! ¡Y te lo dije, cabros! ¡El Rudo demostrando su clase! ¡Azotón! ¡Viene rana invertida! ¡Toma la espalda! ¡Cuidado! ¡Y el Pirata está apoyándose la cuerda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Lleva mi cuarta, chicos! ¡Lleva mi cuarta! ¡El partido de cabra lo mostró nuevamente! ¡María se prepara a rezar a Barmines! ¡Se entrega viva!